Lo que quiero realmente es abrir la conciencia de mucha gente que tiene el poder político de convocar y de buscar la forma de que la gente empiece a fabricar su propio respirador, no depender de otra gente. Con una inversión de casi 5 mil pesos, René Javier Sánchez Heredia armó un prototipo experimental de respirador mecánico. Esto con la finalidad de que los mismos carmelitas desarrollen su propio respirador y se preparen por si nos toca algo de la pandemia. De alguna forma pueda pasar este problema. No se lo deseo a él, pero va a necesitar también, ese doctorcito va a necesitar un respirador y si no hay donde está él, entonces va a extrañar el que estoy enseñando yo. Utilizó un ventilador especial de un clima central, válvulas para restringir el área de producción de aire, la mascarilla y el separador de aire con el agua, filtros para aire acondicionado, una cajita contenedora de eléctricos, mangueras de respiración, apagadores eléctricos normales, conexiones para derivar y controlar el flujo de aire, y está pendiente para hacerlo automático y llevar los tiempos de respiración, un programador lógico de control, el llamado PLC y una electroválvula de apertura en segundos. Imágenes e información, Marielena Canales, Telemar Carmen.